Emiliano, felicitaciones y bienvenido a Mundo Ecléctico. ¿Cómo lo estás pasando? La verdad muy bien, disfrutando estos premios de Olimpia. La verdad muy contento de haber salido ganador de la Olimpia de Plata en mi categoría. Mostralo, 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 así lo vemos. Genial, muy feliz la gente del golf, ¿no es cierto? Bueno, creo que los que proponen estarán contentos y bueno, creo que es un premio a todo el esfuerzo de todo el año. ¿Es la primera vez que estás ternado? Claro. Claro, la primera vez y bueno, y en el 2013 esto te trae, digamos, un marco. Bueno, sí, es un plus para encargar el año que viene, quizás de ir por el oro, que sabes, el año que viene. Bueno, y ¿dónde empezás el 2013? El 2013 empezó en Abu Dhabi, empezó en los Emiratos, Abu Dhabi, Qatar, Uruguay. ¡Ay, qué lindo! Bueno, allí ahora te digo, nosotros tenemos un amuleto, que es un elefantito. Bueno, así que ya que vas a empezar allá por los Emiratos, ahora cuando cortes, te voy a buscar un elefantito para que te lo lleves y la trompa para arriba. De paso que también le pongas el dólar, para que no solamente te traiga éxito, sino también un poquito más de dinero. ¿Sí? Gracias. Chau, chau. Chau.